Yo lo sé, es día de muertos, yo lo sé, es un mes de los muertos Y qué mejor que celebrar que con esa ilusión muerta que tenía de alguna vez tener un trabajo respetable Ya, déjenme ser, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Clasificación Chávez El único show que no teme hacer suicidio laboral Porque en serio, ya, ya no, o sea, ya, ya pasó mucho tiempo, o sea, ya, ¿no? Contrátenme Entrevistas de trabajo, a todos las pasamos, ya sabemos de qué es Pero siempre, siempre hay cosas que nos preguntan, siempre hay cosas que pasan que odio Y yo, como un veterano en las entrevistas de trabajo Parezco, parezco la amiga de la novia del pueblo O sea, siempre, siempre de amiga, siempre de madrina, de bodas Pero nunca, nunca novia de bodas, o sea Así me siento con los trabajos, siempre, siempre entrevistas Siempre, nosotros te llamamos, pero nunca, nunca contratado Fuck you, ¿saben? Fuck you, ya estoy harto Es por eso que aquí les pongo las cinco cosas que detesto de las entrevistas de trabajo Comencemos Pero primero, haré una mención honorífica Nunca les pasó, o es más, siempre pasa Cuando tú estás en prepa, todos te dicen No, esta es la carrera del futuro Hay muchos puestos solicitados en esta carrera Sí, métete ahí, es muy cotizada esa carrera Cuando acabas la carrera Lo siento chavo, no hay puestos Allá, está sobresaturada la carrera ¿Para qué te metes a esa carrera? ¿Pudiste ser médico? O sea, en serio ¿Por qué no te dicen? Ahorita está muy cotizada la carrera Porque nadie está estudiando esto Después de que te lo diga, ya no va a haber puestos Así que, mejor estudia de otra cosa Pero ahora sí, comencemos Número cinco Que los entrevistadores escriban algo en una libreta O en un currículum Y tú no lo entiendes Y dime, ¿hay un hobby que te gusta hacer? ¿Hay algo que hagas después de estudiar? Pues sí, me agrada mucho salir a pasear Me gusta mucho estudiar los propios temas Y soy muy autodidacta Oh O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no me lo dices? A ver, dímelo en la cara Si me va a doler Que duela ¿Por qué? Es más, prefiero que me digas ¿Usted no está mintiendo? Usted claramente no se ve autodidacta Usted se la pasa jugando videojuegos No se haga güey Prefiero eso A que simplemente, ah, si voy a escribir aquí De seguro lo hacen por eso Lo hacen porque uno sabe que uno está nervioso Y dicen, jaja, está nervioso si escribo acá Y si escribo acá, jaja, está sudando Jajaja Pobre imbécil Jajaja Ahora, pondré un corazón aquí, pero lo disimularé Jajaja Sufre Sufre Jajaja Sé que debe haber una razón Sé que estudian tu comportamiento Me vale Lo detesto Número 4 Y son las pruebas sorpresa Está bien que te digan que en los trabajos Está bien Es más, lo apruebo De que te digan No, sí, va a haber una prueba O sea, me encantó tu perfil Eres genial O sea, eres una leyenda Papucho Pero te vamos a hacer una prueba Por si estás mintiendo en tu currículum Ok Estoy feliz con ello Pero odio cuando ves el secreto Odio cuando te lo pones así de ¡PAM! Me agrada tu currículum Me encantó Eres una gran persona Y lo que me dices es cierto O sea, sí Las carreras necesitan personas muy autodidactas Bueno Ahora a continuación Si acompañas a la señorita Vamos a hacerte una prueba Escrita Computarizada Y también vamos a hacerte una prueba de alcohol Jajaja Pasa por favor En serio Solo te pones más nervioso Y no sabes qué hacer Es como de Estoy más que consciente que sé O sea, yo sé muy bien Por algo estoy aquí Pidiendo trabajo Pero se me está olvidando todo Porque me estás Me estás cuestionando Me estás Me atacaste de esta forma Eso no es justo Imagínate Que tú llegaras con el entrevistador Me encanta esta empresa Sí, me gustó como entrevistó La verdad Me encantó también las prestaciones que tiene Y ahora Si me podría permitir Tengo un examen para usted Sí, porque lo quiero evaluar Quiero saber Si lo que me está diciendo La verdad Es verdad En serio A ver cómo se pondría el entrevistador De oh No, no, no No me siento preparado Pues así yo me siento Cuando me mandan así Por sorpresa Mínimo Denme tiempo de prepararme De estudiar Pero no, no Siempre es al momento ¿Verdad? Siempre Siempre es Espero que se pueda usar Excel ¿Verdad? Jajaja Y bases de datos y macros Jajajaja ¿Y si las usaron? Bueno Bien Por usted Ahora le comience Inicie Tiene 10 minutos Ahora no te haces un currículum Jajajaja Son las prestaciones que tenemos con la empresa Pues mi sueldo ya es de 3 mil Así que mal No lo hagan Si eres una empresa grande Contrata tú directamente a tus empleados Y haz las cosas bien Te quitan muchas de tus prestaciones No te dan antigüedad Te quitan parte de tu sueldo No sé por qué En algunos lugares Te añaden otro Tonto impuesto ¿Por qué? ¿Por qué? Es más ¿Ven eso de Broadband TV Y todo eso? Esas son cosas de outsourcing ¿Creen que voy a caer en eso? No No Mi canal es mío No me lo van a quitar Empresas de outsourcing Sigamos Número 2 Y esto es un clásico Que te mientan en las vacantes Pero Ah Tú no puedes mentir Ocupamos O sea Requerimos No ocupamos en primera Ocupo Dos personas que suban mercadotecnia Para sueldo Muy competitivo Que tenga también Sueldo base En base a prestaciones Te ponen un chorote Para que te lleguen y Ah si es ventas chavo Es ventas Y pues no No era sueldo Sueldo base Pero en base a lo que ganes En base a lo que vendas No 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 hay algo fijo ¿Qué? ¿Qué? Lo bueno es que tú sabes Excel Ja 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 Yo no sé Excel ahí Ja 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 Bueno ni lo ibas a usar chavo Así que Suárale a trabajar Odio Que te mientan en las vacantes Odio Que te ilusionen De una forma horrible En las vacantes Por eso Por eso Uno ya no confía Ya después de un rato Es como de Ah si Que chido Se necesitan Relacionistas públicos Para que te pongas a vender Herbalife Allí en la esquina No te pases Solicito Comunicólogos Para que hagan El plan de ventas De la empresa Para que hagas telemarketing A quien engañas Solicito Mercadólogos Para que Hagan relaciones públicas Y trade marketing En la empresa Para que vendas cursos de lectura A diferentes lugares De la república Cursos de lectura Muy caros Tienes que pagar Tus diáticos Tú mismo No se me olvida Tú mientes Ah si no No queremos una persona mentirosa Ah si no Me hubieran mentido En la vacante Yo no hubiera mentido En que tengo 5 años De experiencia Vendiendo Pero no tienes 5 años De experiencia Comprobable Vendías ahoritos Cuando yo en preparatoria Y secundaria Vendías ahoritos 5 años de experiencia No especificó No mientan Ninguno de ustedes mienta Es malo mentir Y la número 1 Y esta es la que más detesto De todas Piden experiencia Pero no te quieren dar experiencia Te quieren capacitar Pero solamente son los de ventas Los que te quieren capacitar Y es lo que más detesto Y pensarás Daniel creo que tienes algo muy serio Con los de ventas Es cierto en parte Pero la verdad También lo respeto Pero volviendo al punto He visto vacantes Ridículas Solicito Becarios De los primeros semestres Que tengan 5 años De experiencia En el mercado Que sepan manejar Tablas Bases de datos Macros Y que aparte Tengan tiempo En las tardes En las mañanas Y en las tardes Que becario Hace eso Que Que preparatoriano Y que universitario Tiene tiempo En las mañanas Y tardes En las mañanas O vas a la universidad O en las tardes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la lógica? Cuando intentas hacer Tus prácticas de trabajo Tus prácticas profesionales Es lo mismo Solicito becario de mercadotecnia Con 6 años de experiencia ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Si soy becario Quiero trabajo de becario No quiero trabajo de gerencia Entiendo Entiendo Es más Entiendo que los puestos más altos Gerencias Directorías generales Entiendo que te pidan experiencia Pero cuando estás entrando En serio ¿Importa mucho Que necesiten 3 años de experiencia? Yo los puedo aprender Deme el libreto Deme los manuales Yo lo aprendo Deme 2 meses Y yo ¡Aprendo! Lo siento No te puedo dar la experiencia Porque ya lo tienes que tener Siento que solo Atrasarías a la empresa Y no estamos aquí Para esas cosas Y lo que más detesto Cuando entran Es por palanca Este maldito país Se maneja A base de palancas Oye ¿Cómo te metiste a tu fleo? Ah pues Me ayudaron Me ayudaron ¿Y quién? Pues mi papá Con ese agullo Pero esa era mi impuesta Ah pues que maldito Ah por la otra No a ver si te meto Pero bueno Eso ha sido lo que odio Y odiaba De cuando iba A las entrevistas de trabajo Déjame tú ¿Qué odiabas? ¿O qué odias De las entrevistas de trabajo? Si estás buscando trabajo Te deseo toda la suerte Y éxito del mundo Porque en un lugar Así como México y Latinoamérica Donde Al parecer Hay muchos graduados Pero pocos empleos Que quieras Para los que estudiaste Es muy difícil Encontrar algo Pero Daniel Podrías meterte en otra cosa Sí Pero también Empieza a experimentar otra cosa Así que No seas tonto Sé que Algún día Tendré El trabajo De mis sueños Y no tendré Que estar mendigando Migajas Sin palanca Y por mis ascuertos Pero lo que Seguiré entreteniéndolos Déjame tú abajo ¿Qué tal si ya hay Cosas que Yo no capto Que odias tú? Mientras tanto Esta es la parte Donde yo te digo Que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Entonces Chávez Como siempre Hasta la próxima Bye bye Uy Quiero experiencia Venta experiencia Vamos a ir Chávez Si Chávez 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 Gracias por ver el video.